Isabel Pantoja ha dado por fin señales de vida con motivo de su aniversario. La tonadillera celebró su 64 primaveras acompañada por sus hijos y las parejas de estos, además de sus nietos. La cantante se refugió en Cantora con el confinamiento y no salió durante una larga temporada por prevención y garantizar la salud de su madre, Doña Ana. La matriarca del clan no pasa por un buen momento de salud y está muy delicada. Isabel tenía ganas de salir y divertirse para airearse, ahora que sus compromisos profesionales han quedado paralizados temporalmente. Iba a ser el mejor año de la cantante con la vuelta a los escenarios, pero por culpa del COVID-19 todo se ha puesto en su contra. A Isabel Pantoja no se le conoce ninguna pareja. La última relación de la cantante fue con Julián Muñoz quien le hizo pasar una buena temporada en prisión. Parece que de este suceso salió muy escaldada y no ha vuelto a confiar en el amor. Desde hace más de cuatro años está soltera. Según anunció Mónica Vergara en Estando Contigo, hay dos personas roneando con ella por teléfono, aclaró la periodista. Saúl Ortiz, un gran amigo de la tonadillera, asegura que no tiene constancia de estas dos personas. No obstante uno de estos romances podría ser antiguo, es decir, alguien que ya habría ocupado el corazón de la tonadillera en el pasado. Se dice que con esta persona habría mantenido conversaciones telefónicas todos los días. De momento no han salido a la luz los nombres, ni tampoco se ha captado a Isabel Pantoja con ningún hombre más allá de su círculo más íntimo. A estas especulaciones Isabel Pantoja ha dicho que ahora mismo su única prioridad es su madre, doña Ana, quien está muy mal de salud. Es probable que en septiembre Isabel Pantoja vuelva a estar de rigurosa actualidad. La tonadillera será jurado en Idol Kids programa que se paralizó su estreno por el COVID-19. La tonadillera será jurado en Idol Kids programa que se paralizó su estreno por el COVID-19. La tonadillera será jurado en Idol Kids programa que se paralizó su estreno por el COVID-19. La tonadillera será jurado en Idol Kids programa que se paralizó su estreno por el COVID-19.